Verán si los dejan en el lugar o los redistribuyen en distintas zonas. Alessandra María Piatrowska es embajadora polaca en la República Argentina. Alessandra, gracias por visitarnos. Buen día. Buenos días a todos. En principio es toda una decisión humanitaria recibir a aquellos que pasan a ser refugiados. Absolutamente, la decisión del gobierno de Polonia fue muy precisa, que vamos a abrir todas las fronteras para el flujo de los ucranianos y todos otros, por supuesto, ciudadanos que vivieron antes en Ucrania y que huyen de la guerra. Entonces, es de verdad decisión sin precedentes. Tenemos ocho pasos fronterizos completamente abiertos. Sin, de verdad, la gente no necesita, bueno, mejor que tienen, por supuesto, pasaportes de ni, pero si no tienen, ningún problema, entran también. Entran sin ninguna cosas como PCR, información sobre vacunación, entran todos. No hay más restricciones. No, no hay más. El gobierno decidió levantar todas las restricciones para, de verdad, dar posibilidades. Y una vez que llegan, Alessandra, llegan a Polonia, llegan allí, bueno, veo que hay familias incluso que les acercan alimentos. ¿Y cómo distribuyen en cada centro? ¿Se armaron centros de refugiados, familias que se ofrecen en recibir a ucranianos? Sí, se armaron centros de recepción, como decimos, más o menos 20 en todo el país, toda la Polonia. Pero cuando entran, tenemos que tener en mente que antes de la guerra hubo o está en Polonia un mil y medio ciudadanos ucranianos que vinieron por trabajo, estudiando, un millón y medio. Entonces, hay familias acá, hay familias ucranianas para recibir sus compatriotas. Pero también los polacos, que también con corazones abiertos y con esa solidaridad en mente, porque sabemos qué pasó en nosotros en 1939, nos invadieron por dos lados, alemanes y rusos. Entonces, con corazones abiertos y con casas abiertas, la gente decidieron que toda la familia ucraniana, nadie se queda en la calle, nadie se queda en frontera. Entonces, llegan a esos puntos fronterizos, después, dependiendo, si tienen familia ucraniana, van a esas familias en Polonia, si no tienen, están conectados con sus propias embajadas. Porque no solo hay ucranianos en ese flujo. Y ahora, usted lo sabe muy bien, es embajadora de Polonia aquí en Argentina, la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken, allí en Polonia. Es todo un dato, ¿no? Sí. Un acompañamiento. Es muy importante, porque eso que necesita Ucrania y eso que necesita Polonia en ese momento, porque nosotros sabemos perfectamente que ahora es Ucrania y después puede ser Polonia, Estonia, Lituania, Suiza, perdón, Suecia. Entonces, hay cada movimiento de cada gobierno, cada decisión de cada gobierno es importante para presentar la solidaridad y la ayuda, ayuda humanitaria, ayuda militar, dependiendo de cada país. ¿A qué se está comprometiendo Estados Unidos en ese sentido, digamos? ¿Qué pasó en esta conferencia de prensa? ¿Qué fue lo que dijo? Porque tengo entendido que tiene que ver con la ayuda humanitaria, pero armas, comprometerse, no. Bueno, una cosa es ayuda humanitaria, sí, se comprometieron. Pero otra cosa que para nosotros también es importante, como somos parte de OTAN, es que se comprometieron, según el artículo 5 del Tratado de Washington, que si algo pasa con Polonia, invasión de Polonia, van a reactar. Entonces, para mi gobierno, para Polonia, es muy importante que recibimos ese mensaje muy fuerte para el futuro. Ojalá nunca eso... Si los rusos avanzan sobre Polonia, sobre las fronteras, que es lo que están previendo también desde Washington, ¿no? Absolutamente. Que Putin redoble la apuesta y siga avanzando con la guerra. O sea que ustedes tienen, a ver, están armados por parte de Estados Unidos, protegiendo a Polonia. Bueno, nosotros tenemos nuestras propias tropas, por supuesto, y ejército. Pero también ahora, bueno, siempre hay ejército americano, norteamericano en Polonia, pero ahora mandaron un poco más tropas, como franceses mandaron a Rumania, como ustedes saben. Entonces, de verdad, esa frontera con Ucrania hace un poco más arma de punto de vista de Polonia, de Rumania y de otros países. Lo mismo que hizo Rusia diciendo estoy protegiendo, previo al ataque inicial, ¿no? Bueno, es una... Sí, proteger o no proteger. Es una línea muy fina entre eso, porque siempre OTAN y la Unión Europea, como membresía, estamos desde muchos años, dice que fue creada para de verdad proteger a la gente, no atacar. No es ley de atacar, no tenemos que atacar a nadie, tenemos nuestro territorio, tenemos nuestro propio dinero y, bueno, somos países desarrollados. No necesitamos atacar a otro para vivir. Entonces, sí, OTAN y la Unión Europea... Pero la situación de Polonia es distinta a la de Ucrania, porque Polonia, por lo que usted dice, embajadora, forma parte de la OTAN. Y ahí el tratado de Washington dice que, ante un eventual ataque, todos los firmantes, los países firmantes, los estados firmantes del tratado, tienen que salir en defensa del país que es atacado. Ucrania no formaba parte de la OTAN. Ese es el kit de la cuestión, ¿no? No, esa es la cuestión. Ni forma parte de la Unión Europea, ni forma parte de OTAN. Entonces, como Polonia está, sí, el tratado de Washington nos protege, pero Ucrania no. Es verdad. Ese es el tema. Por eso avanzó Putin, ¿no? Sí, sí. Por eso avanzó. Pero tengo que decir que el gobierno de Polonia, 2009, decidió crear un espacio para que Ucrania entre a la Unión Europea. Fuimos, tuvimos el liderazgo con el gobierno de Suecia para un poco empujar a la Unión Europea para que Ucrania y otros países entran, o al menos tienen ese estado, bueno, que es muy cerca de la Unión Europea. Supimos que puede pasar esa situación que es muy grave ahora, ¿no? Que si dejamos los países fuera de la zona europea, puede pasar eso que el imperio ruso quiere... Bueno, Finlandia y Suecia fueron amenazados por Putin también. Sí, muy peligrosa la situación. Bueno, tenemos los países que sabemos que acompañan y los que acompañan a Rusia. ¿Qué opina de la posición argentina, Alessandra? Bueno, tengo que decir que la posición es buena. Argentina es un país de verdad que piensa en foros internacionales, por ejemplo, foros internacionales donde pertenecemos también nosotros, entonces ONU y otros, en la misma dirección, votaron, Argentina votó en favor de todas las resoluciones que de verdad son contra del ataque de Rusia hacia Ucrania. Entonces, eso es importante para tener ese voz de América Latina, de América del Sur muy fuerte, y es como así, ¿no? Escuchamos y observamos a Argentina también. ¿Pero no se contradice con la visita del presidente argentino a Rusia? Bueno, es un tema, pero es un tema también de economía, de lazos económicos y lazos políticos de cada país. Es difícil intervenir o decir que es bueno o malo, porque cada uno tiene sus propias cosas bilaterales, ¿no?, que hacen. Embajadora, yo lo vuelvo a la crisis de los refugiados. ¿Cómo están los ucranianos que llegan a la frontera con Polonia? ¿Están enfermos? ¿Están bien? Están devastados, psicológicamente principalmente, porque ese es el problema. Que, bueno, llegan, tuvieron en algunas horas, yo me imagino, empacar algo, no sé qué se puede empacar en una o dos horas, un pasaporte, un dinero nada más, una ropa para niños, juguetes, y llegar al país durante de verdad el ataque. Entonces, llegan devastados, pero con alivio también. Lo saben que esperan la gente, y no hablo sobre gobierno, esperan la gente en frontera, polacos, preparando, no sé, sopas calientes, ropa, juguetes para niños. ¿Tienen psicólogos ahí en la frontera? Tenemos psicólogos, tenemos médicos, tenemos traductores, porque fue, es el tema también de, bueno, entendemos un poco de ucraniano, pero no es para conversar de verdad, muy profundamente. Uno observa estas imágenes, estas imágenes son justamente de esa frontera. Esos niños, esos chiquitos que miran, la verdad es algo que no sobrepasa, ¿no? Y nada mejor del otro lado que un abrazo, aunque sea alguien que no es hermano tuyo. Pero un abrazo, digo, humanamente debe ser algo muy fuerte, ¿no, Alexandra? Sí, y bueno, son imágenes terribles, de verdad, imágenes conmovedoras, pero tengo que decirles muy abiertamente también que mi mamá, que nació en 1935 en Ucrania, Ucrania ahora, pero entonces en Polonia, en un pequeño pueblo, Ostawowice, cerca del VIV, vivió lo mismo. Entonces, 17 de septiembre de 1939, como niña de cinco años, de cuatro años, en una hora tuvieron que escapar con toda la familia, muy grande familia que tuvimos allá, y ir más allá. Entonces, ella, ahora yo llamando a ella, de verdad, es una... Es como revivir, ¿no? Es como revivir, me dice llorando, Alexandra, ¿qué está pasando? De verdad, tengo que vivirlo de nuevo. Siglo XXI, ¿no? Sí, siglo XXI. Es como retrasar la vida, ¿no? Retrasar la evolución del mundo y de la humanidad, que ya había hecho acuerdos para que esto no sucediera. Es una persona que está sacada de... que sale de esas reglas. Es barbaridad, de verdad. Es una barbaridad. Se creó ese espacio de verdad sin guerra. Y además todo el mundo en vino por eso. No nos pueden parar. Cuénteme, embajadora, en relación a la... a ver, el potencial peligro atómico, en relación a todo lo que está ocurriendo, por la propia amenaza de Vladimir Putin. Bueno, eso yo pienso que será un término de todo, término de Europa, en manera política, económica y otra, porque no me puedo imaginarme, no me puedo imaginar esa situación cuando de verdad un botón rojo, o como se llama eso, está aprendido. Entonces, yo pienso que la amenaza existe, lamentablemente, que ahora es un momento para hacer todo lo posible para conversar de nuevo el presidente Putin, que no será tan fácil, me imagino, porque no es un personaje que va a retrocederse, para no lo haga. Entonces, si lo haga, tenemos una tercera guerra mundial, y yo pienso que no será una guerra, como siempre, con tanques y... Claro. Es como guerra que acaba de todo que existe en Europa. Hablan de una guerra híbrida, ¿no? Sí. Una guerra que tiene más que ver con sanciones cibernéticas, con intervenciones cibernéticas... Absolutamente. ...en los estados financieros, en Estados Unidos... Bueno, ahí es donde se entiende al presidente de Ucrania y a cada poblador, ¿no? Dice, a ver, cada ciudadano ucraniano te dice, ustedes todos muy bien, hablan en la OTAN, hablan, todos me reciben, pero acá somos nosotros los que estamos, y no reaccionan, me están dejando solo, no se están dejando solos. Vio la reacción recién en una localidad, están los soldados rusos, pero salió el pueblo y los está empujando. Sí. Mucha opción no tienen hoy. No tienen mucha opción de verdad, tienen que luchar solo, es verdad, solo en manera de, ahí están, nadie va a entrar, yo pienso a Ucrania, del lado de tropas, no sé, polacas o otras, eso sabemos, porque eso significa inmediatamente la guerra con Rusia, tercera guerra mundial, de verdad. Sí, sí. Lo saben, tenemos, sigue siendo embajador de Polonia en Kiev, con dos colegas míos, tres diplomáticos polacos que están trabajando allá, y de verdad tienen ánimo muy alto y siempre dicen en todas las entrevistas que lo más importante es dar ese empujo a los ucranianos, que estamos con ellos en manera de apoyarlos siempre. Le hago una pregunta, usted embajadora en Argentina en Ucrania, o Polonia en Ucrania, y hay un ciudadano que dice, quiero volver a Polonia, estoy mal en Ucrania, ¿usted qué hace como embajadora en el lugar? ¿Lo tiene que atender o no? Sí, sí, sí. Bueno, recién hablamos con un argentino en Ucrania, dice, la embajada no existe Argentina acá, dice, bueno, no podemos hacer nada, no tienen... No, no tienen dinero. No tienen... Bueno, pero la embajada por lo menos podría enviarles... No pudo hacerle dinero, ¿no? Algo, hacer nexo, la verdad es repudiable, Alessandra. Y bueno, yo no sé por ahora si todavía existe, si evacuaron, yo pienso que la argentina... No, no, dice este ciudadano argentino... La cancillería no lo atiende. La cancillería, perdón, cancillería, exacto. No lo atiende. Bueno, en nuestro caso, como dijo, el embajador Batoz Chihosky sigue trabajando allá, apoyando y como escuché por la mañana a ustedes hablando también un poco más temas ligeros, si se puede decir, sobre el fútbol. Él tuvo la entrevista ayer con un radio de Polonia que le preguntaron si tiene miedo. Entonces, él dijo eso, que es un hincha de fútbol enorme, y él dijo eso, que más tiene miedo del resultado del partido de fútbol en Varsovia, hoy de Legia-Varsava, que es muy, bueno, un... Uno de los principales equipos de Polonia. Un principal equipo de Polonia, más que de su vida. Un poco ayudando a ucranianos y bromeándose de los rusos, ¿no? Un poco que su miedo es un poco más de ese resultado de fútbol que de verdad es lo que está pasando allá. Pero es un... Solamente tenemos ese gesto enorme hacia nuestros vecinos que apoyamos en todo momento. Teniendo en cuenta la cantidad de ucranianos que se hagan en Ucrania, más de 700.000, ¿hay alguna chance de que vengan a la Argentina algunos, por ejemplo? Sí, hay unas... Yo pienso que hay unas chances porque recibimos muchísimos, muchísimos e-mails y llamadas a la embajada. Bueno, embajada... ¿De ucranianos que llegaron a Polonia? No, por ahora argentinos que quieren ayudar... Ah, y traerlos acá. ...y traerlos acá. Entonces el pueblo argentino también se comporta increíble hacia ese momento. Nos preguntan dónde pueden donar dinero, dónde pueden donar la ropa, y también abren sus casas. O sea, Polonia, para que ustedes tengan recursos para poder cobijar a aquel que llega de Ucrania. Sí, y eso, bueno, eso no es tan fácil. Cuando los ucranianos entran en Polonia, primero se quedan con su familia. Yo pienso que muchos de ellos quieren regresar. Ellos no quieren quedarse. De verdad, su patria está allá. Regresar a Ucrania, claro. Su patria, sus cosas. Absolutamente, sus cosas, su vida. Es difícil pensar que no voy a regresar después. Bueno, ojalá un tiempo más pequeño. Veremos. Entonces, por ahora hablo sobre también corazones de argentinos que son muy abiertos y recibimos muchas llamadas. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo ayudar ucranianos que están en Polonia? Pero la Cancillería no los atiende. No los atiende. No es una vergüenza. Eso realmente, además, es su obligación hacerlo. Es su obligación. Embajadora, usted recién estableció un paralelismo histórico con lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Putin es el Hitler de nuestra época? Sí. ¿Directamente? Sí. Bueno, es para mí el siglo XXI. Alguien que dice en un espacio que es de verdad espacio de paz, Europa. Por eso lo creamos, para nunca jamás vuelva la guerra. Decir que alguien quiere invadir y por eso tengo que invadir primero es una mentira. Entonces, yo pienso que es muy mal. Como matarlo tres veces, ¿no? Desde su propio... Sí, sí, verdad. ¿Me entienden, no? Sí. Sí. Porque ya esto no tiene límite. Como no tiene límite. Vos vieron lo que dice acá atrás nuestro. Mirá, abrí el plano y esto es real. El miedo a una guerra nuclear. No puede ser que una persona, por vaya a saber qué motivo en su cabeza, nos tenga al mundo aterrorizada. Porque es un terrorismo. Nos tiene de esta manera. Hay reuniones en Estados Unidos en este momento. Exacto, pensando qué va a pasar porque él no va a parar, ¿no? Puede seguir avanzando con la guerra en Polonia, en Moldavia, en todos los países que antes pertenecían a Rusia, ¿no? Alguien tiene que tomar decisión. Alguien tiene, pero la decisión es muy difícil de tomar. Quien tomó la decisión ahora, por lo que vemos en la práctica, es el propio pueblo ucraniano salir y empujarlos a los soldados en alguna localidad. Pobrecito es lo único que puede... Poniendo el pecho y sin armas. Pacífico. Totalmente pacífico. Yo creo que la sociedad civil hoy es la que tiene en su poder la posibilidad de cambiar esto. Por eso, insisto, quizás Rusia, los rusos, encuentren en esto una oportunidad de sacar del gobierno a Vladimir Putin. Esa sería la solución y la salvación de la guerra. Bueno, eso sería lo mejor, pero tenemos que también entender y saber que no hay propaganda rusa en su propio país. No hay internet tan fácilmente abierto. Hay cosas que ahora desenchufaron... No hay medios de comunicación. No hay medios de comunicación. Ese es el problema, ¿no? Que no hay tanta gente que de verdad sabe qué está pasando. Vimos algunos reportajes que los soldados rusos pensaron que van solamente a un entrenamiento. Porque les dijeron que van a entrenar. Sí, que no sabían que iban a una guerra. No sabían que iban a una guerra. Se encontraron en la guerra sin saber que era una guerra. Pensaban que era un entrenamiento. Muchos. Por eso. Pero yo también creo en el pueblo ruso, que son también nuestros vecinos. Claro. Y por muchos siglos vecinos, como la historia buena y mala, como todos los vecinos, ¿no? Hay fronteras siempre un poco, situaciones difíciles y buenas. Pero aquí creo también que eso puede ser un movimiento difícil para ellos, pero un movimiento que puede cambiar la situación. Alexandra, ¿tiene un límite Polonia? Porque son muchos ciudadanos y cada vez van a ser más. Son muchos. Y esto no termina. ¿Tienen un límite de decir, hasta acá podemos? No hablamos sobre eso. No queremos decir y yo pienso que no tenemos límite. No quiero que alguien diga eso. Pero sí es paso porque tienen otros países, como usted explicaba recién, por ejemplo, demanda desde Argentina. Bueno, nosotros somos receptivos también. También envíen si es que tienen que enviar ciudadanos ucranianos o familias a algún país europeo para estar más cerca. Absolutamente. Y también hay informaciones que tenemos, que cada uno tiene, que esos ucranianos que ahora están en Polonia, algunos tienen familia en Alemania, algunos en Países Bajos, algunos en España, Italia. Entonces, no es que se quedan solamente en Polonia. Estoy segura que va a ser un flujo permanente por toda la Europa. Y, bueno, si hay países como Argentina que también abren la puerta, por supuesto, estoy segura que sí. Aquí es una colectividad ucraniana bastante grande, una colectividad polaca grandísima, como sabemos. Entonces, también yo pienso que hay abiertos las casas. ¿Qué siente usted como diplomática de carrera el hecho de que sus colegas en el resto del mundo no hayan podido frenar las intenciones de un psicópata como Putin? Bueno, es buena pregunta y muy difícil. Porque me siento muy mal con eso, pero pienso que diplomacia tiene sentido. Pero tiene sentido en un momento cuando hay otro lado que escucha. Y ahí no pasó eso. Entonces, como diplomática, ahora un poco como una derrota de diplomacia, pero no es derrota de diplomacia, es más derrota de conversación con alguien que no quiere escuchar porque tiene en mente algo completamente otro. Hubo muchos encuentros diplomáticos, ¿no? Emmanuel Macron tuvo varios, tres encuentros con Putin. Llamadas telefónicas. Llamadas telefónicas, la última 90 minutos que dijo, bueno, esto va a empeorar, va a ser cada vez peor, dijo Macron, después de hablar con él. Porque no entiende razones. En la diplomacia también, en las negociaciones, tienes que dar algo por algo. Entonces, la pregunta, ¿qué fueron las conversaciones con Macron y con otro? No sabemos todo. Entonces, para mí la diplomacia se comportó muy bien y se comporta muy bien. Pero de verdad, en frente de las armas, de las tropas, de verdad no funciona. Esto es como el capitán de un barco. En el simulador es un fenómeno. Cuando se hunde el barco, tiene miedo y se tira al agua. Entonces, acá llegó la hora de la verdad. Y lo superó. Por ahora los ha superado. Además, la ONU no está haciendo mucho porque con este reglamento que tiene del Consejo de Seguridad, que le da poder de veto a los integrantes de ese organismo, Rusia veta toda la... Absolutamente. Ya lo hizo, por ello. Igual acaban de votar que, digamos, una resolución para el alto al fuego, para que saque todas las armas urgentes. Pero como no tiene, digamos, la posibilidad, no es vinculante. No es vinculante. Yo pienso que de muchos años hay discusiones en ONU y lamentablemente no avanzaron para reformar el Consejo de Seguridad. Porque, bueno, hay también poderes muy importantes en el mundo, como India y otros, Brasil, que no tienen voto, pero hay también un impacto grande de los países de otros. Y no hablamos de China. Y no hablamos de China, que también es todo para otro programa. Gracias, embajadora, por la visita. Muy amable. Muchas gracias. Repasamos los principales temas de este día.